Hola amigos de From Miami TV, yo soy Cynthia y les traigo el weather, el horóscopo y Flamingo Gardens. Yo soy Virginia y les voy a hablar sobre los tres zapatos que se utilizarán durante todo el año en Fashion Tips. Yo soy Julie y les traigo tres tips para lograr un abdomen plano. Yo soy Ani y les traigo los cuidados para el cabello graso. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al TV Girls, gracias por conectarse con nosotras. Y no se desconecten y síganos por todas nuestras redes sociales. Ok girls, let's start the show. Bienvenidos al weather de Miami Beach. Hoy traemos unas altas temperaturas en 67, baja, 54, lluvia 0%, humedad 77%. Como verán, el clima está soleado pero bastante frío acá en la ciudad de Miami Beach. Y hoy les quiero dejar un mensaje positivo. Es hora de empezar a vivir la vida que siempre has imaginado. Y ahora vamos con el horóscopo de From Miami TV. Comenzamos con el signo de Aries. Momento para aplicar un nuevo estilo de vida. Continuamos con el signo de Tauro. Planea para el fin de semana un retiro espiritual. Relájate y diviértete. seguimos con el signo de Géminis. Intente relajarse un poco y todo saldrá bien. Continuamos con el signo de Cáncer. Venda que el amor propio es muy importante. Primero usted y después los demás. Continuamos con el signo de Leo. Trate de salir a respirar un poco de aire fresco. seguimos con el signo de Virgo. Destine la tarde para pasear. Puede hacer también un poco de ejercicio. Continuamos con el signo de Libra. Ponga atención a los consejos que le brindan. Seguimos con el signo de Escorpio. Aproveche al máximo el amor. Continuamos con el signo de Sagitario. Recibirá el reconocimiento que se merece y que tanto ha buscado. Continuamos con el signo de Capricornio. No deje de ejercitarse y también coma bien. Continuamos con el signo de Acuario. Trate de abandonar los malos hábitos. Y culminamos con el signo de Pisces. Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas. Y esto fue el horóscopo de From Miami TV y ahora vamos con las TV Girls. Y como dice el horóscopo, abandonar esos malos hábitos. A llenarnos de muy buenos hábitos como el ejercicio, la buena alimentación y todo esto. Chicas, Virginia, ¿qué nos traes para hoy? Chicas, yo le voy a hablar sobre los tres zapatos más trendy durante el 2019. Así que escuchen. Los mules. Los mules son los zapatos que están en la parte de delante todas cubiertas y en la parte del talón todas descubiertas. Son muy versátiles. Lo puedes llevar en la oficina, un café con tus amigas, lo puedes llevar de compras y lo puedes combinar con cualquier tipo de prendas. Están también las santales de jute. Las santales de jute son unas plataformas que son muy cómodas y son perfectas para los looks casuales. Aparte, puedes caminar kilómetros con ellas, por lo cómodas que son. La maratón, la maratón. Un maratón. Y las sandalias palas. Las sandalias palas son las que están todas cubiertas en la parte del empeine. Chicas, esas son las tres sandalias que se van a utilizar durante todo este año. Así que, a tenerlos en los clósetes. A mí me gustan las cómodas porque no hay nada mejor que caminar con un zapato cómodo. A mí también me encanta. Sí, total. Las plataformas. Bueno, y aquí estoy yo cuidando la alimentación de todos ustedes y el día de hoy les traigo tres tips para lograr un abdomen definido, un abdomen plano. Son solo tres cositas, así que tomen nota. Primero, eliminen todo esto de la alimentación, los fritos, los azúcares refinados, las harinas refinadas, el alcohol, los embutidos. Y con esto, créanme que les va a cambiar mucho, no solamente el cuerpo, sino la salud. Segundo, hagan ejercicio cardiovascular, porque si hacemos ejercicio cardiovascular vamos a quemar esas calorías extras que consumimos. Y tercero, obviamente, ejercicios para fortalecer el abdomen, planchitas o abdominales de la variedad de los que ustedes quieran. Así que, a aplicar estos tips. Bueno, yo tengo que dejar un poquito el alcohol y la fritura. Pero bueno, chicas, todas, todas un poquito. Pero bueno, chicas, cambiando un poquito de tema, yo les traigo un lugar turístico que es Flamingo Gardens. Este está ubicado en Fort Lauderdale, en el área de Davy. Es de 60 acres y aquí cuentas con jardines botánicos y animales salvajes. Además de ver flamingos, también puedes ver un oso negro gigante, que es una de las mayores atracciones. Así que, chicas, pueden ir con su familia. Está abierto los siete días de la semana, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Qué les parece? Voy a ir con mi familia que me está aquí de visita. Ah, bueno. A mí me parece que también suena como un plan romántico. Ir así como al jardín, porque hay flamingos, ver el jardín. Es verdad. Y declarar el amor. Ah, me gusta. Para poner matrimonio. Ah, también. Mira que yo estoy esperando. No, mentira. Y bueno, chicas, yo el día de hoy en Tips de Belleza, les traigo unos consejos excelentes para aquellas chicas que sufren de cabello graso. ¿A quién les pasa? El cabello grasoso. Uy, a mí, el cabello muy grasoso. Me lo toco la barca. Así es. Así es. Así que, bueno, chicas, presten mucha atención. En primer lugar, evítense bañar con agua caliente, porque esto más bien estimula las glándulas sebáceas que producen la grasa del cabello. Así que, a bañarse con agua fría. Cuando compren productos para el cabello, eviten que sean cremosos. ¿Les pasa? ¿Cierto? Si te pones mucha crema, se te pone grasoso. Así que, cero, Virginia. En segundo lugar, chicas, cuando tengan el cabello ya grasoso, evítenlo cepillárselo. No se lo cepillen, porque esto más bien empeora la situación. Yo he visto a Virginia. Es muy cierto. Y por último, el aliado de todas las chicas con cabello graso debe de ser el champú al seco. Así que yo se las recomiendo. No dañen el cabello y las va a ayudar muchísimo. Así que, chicas, a seguir estos consejos. Yo siempre tengo el champú seco chiquito. En mi cartera no puede faltar. Y otra cosa que uno tiene que hacer es no tocárselo tanto, porque estar uno ahí... Sí, sí, sí. Por eso pasa lo del cepillo. Si te lo pasas mucho, va a empeorar todo hacia abajo. Es así. Así que, mucho cuidado. Y yo que me peinaba aquí para que crezca. Bueno, chicas, y llegó la hora del show. La palabra canta. Esto va por Más México Noticias y PXport. Les mandamos un beso enorme. Chicas, a cantar se dijo. Ay, ay, ay. Bueno, primera palabra. Recuerden que cuento hasta tres y levantan la mano la que lo tenga. Primera palabra. Flores. Uno, dos, tres. Cintia. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las traigo, yo te las traigo. Muy bien. Segunda palabra. Rosas. Por eso traigo cuatro rosas de mis manos. Una por cada tristeza que te he causado. Ay, tal vez lo sabíamos. Ay, me encanta esa canción. ¿Alguna vez lo hemos cantado? Sí. Tercera palabra. Amiga. Uno, dos, tres. Vamos a darle la palabra a Virginia. Amiga. Tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Nuestro estado de fecha de soy. Ay, no, no, no. Muy bien. Ay, chicas, me encantó. Ay, puro despecho hoy. Sí, va. Mucho despecho. Bueno, y recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y nuestra página de internet frommiami.tv. Recuerden activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Síguenos en Facebook para más información y no olvides compartir ninguno de nuestros videos llenos de likes y muchos corazoncitos. Yo soy Cintia. Yo soy Virginia. Yo soy Yuli. Yo soy Y esto es Romayami TV. Wuuuuh. Chau! Chau. 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 Gracias por ver el video.